Bueno, pues la verdad es que voy a intentar en 10 minutos tratar un concepto que probablemente yo creo que es muy necesario y ahora voy a intentar justificarle por qué y es el manejo de los IECAS, los beta bloqueantes y el sacubitril o basartán en los servicios de urgencias y qué debemos hacer con ellos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como bien saben, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que suele cursar con agudizaciones y algunas de ellas, pues bueno, vienen a los servicios de urgencias y una de cada cuatro son dadas de alta directamente desde nuestros servicios y tres cuartas partes de los pacientes acaban ingresando en el hospital. Lo que sí quiero también hacerles constar en esta diapositiva es que una vez que damos de alta al paciente, el paciente no se va en una situación de estabilidad del proceso. No sabemos si el proceso son 30 días, 90 días, 180 días, pero todavía el paciente está en situación de alto riesgo y que requiere una monitorización. Y esto es importante porque cuando vamos a revisar la evidencia de los fármacos que vamos a comentar, fíjense, hoy sabemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, estos tres grupos farmacológicos han demostrado mejorar la mortalidad cardiovascular y los reingresos asociados a insuficiencia cardíaca. Es verdad que ya empiezan a aparecer subestudios, no está tan claro el tema de los beta bloqueantes en la fracción de eyección intermedia, ni tampoco en los pacientes que están en fibrilación auricular, la mejora de la supervivencia. En el rango intermedio, el caltesartán, es verdad que hay algún estudio donde ha podido demostrar beneficio y con el reciente estudio Paragon, en el análisis en función de los puntos de corte de la fracción de eyección, parece ser que este fármaco podría entender un espectro más amplio y vamos a ver dónde acaban posicionándole las guías clínicas dentro de dos años. Fíjense, estos son datos no publicados en el registro EAFE. El registro EAFE es un registro liderado por el grupo de insuficiencia cardíaca de esta sociedad que engloba más de 50 de sus servicios de urgencias hospitalarios y en este análisis de 3.030 pacientes con una insuficiencia cardíaca ya conocida, que tienen descompensación y que vienen en situación de estabilidad hemodinámica y donde tenemos constancia de la fracción de eyección. Fíjense, aquí tienen un análisis en función de la FEBI, de la fracción de eyección. Y fíjense, y es el dato con el que me iría a quedar, que aproximadamente solamente en uno de cada tres pacientes, en uno de cada tres pacientes mantenemos el tratamiento en la fase aguda. Y además, si esto lo vemos en los pacientes mayores, fíjense que el mantenimiento del tratamiento según va avanzando la edad cada vez es menor. Si nosotros revisamos las guías, y esta es la contestación a la pregunta, es decir, si nosotros debemos suspender este tratamiento, no deberíamos hacerlo si el paciente no está en una situación de inestabilidad hemodinámica o existe alguna contraindicación. Y fíjense que les he puesto el sacubitrilobal sartán al mismo nivel que el IECA o el ARA. Es decir, no son fármacos, un nuevo fármaco que requiera un manejo distinto. Y si el paciente no tiene hiperpotasemia o tiene un aclaramiento por debajo de 30 o está en una situación de hipotensión sintomática o con una presión arterial sistólica por debajo de 95, no debería suspender el fármaco. Y en lo que respecta a los beta bloqueantes, si el paciente no tiene una bradicardia o tiene un trastorno del ritmo, en este caso una disfunción sinusal, un bloqueo AV de segundo o tercer grado, o como en el caso anterior tiene una hipotensión arterial sintomática o una presión arterial sistólica por debajo de 100, no son fármacos que a priori debiéramos suspender. ¿Y qué ocurre si lo suspendemos? Pues fíjense, no es baladí. Esto es un estudio del registro EAFE hecho por urgenciólogos, de pacientes que vemos en los servicios de urgencias y fíjense que los beta bloqueantes los retiramos en aproximadamente el 70% de nuestros pacientes. Cuando hacemos un seguimiento y ajustamos la causa de mortalidad intrahospitalaria a 30 días, en aquellos pacientes en los que hemos retirado el beta bloqueante, el paciente tiene mayor probabilidad de morir durante el ingreso y de morir en los primeros 30 días. Estos datos reproducen el metanálisis publicado en el año 2015 en JAX que venía a dar la misma información pero no se había hecho con pacientes de los servicios de urgencias. Este es un trabajo que tienen actualmente en el número de urgencias de este mes y donde lo que hacemos es un análisis de aquellos pacientes que vienen con Sacubitrilogal Sartan a los servicios de urgencias. Fíjense, en el 84% de los pacientes que han venido con este fármaco lo hemos retirado. Es verdad que cuando hemos hecho un análisis de mortalidad en los primeros 90 días no hemos tenido resultados de diferencia de mortalidad pero la corte es muy pequeña en número de pacientes como para poder sacar conclusiones. Y este estudio que engloba a más de 30.000 pacientes del registro GRID que también incluye pacientes del registro EAFE. Fíjense que en aquellos pacientes en los que se suspende el beta bloqueante, el IECA o el ARA en contraposición con quien no se hace, se asocia a mayor mortalidad en los primeros 90 días y en el primer año. Y en aquellos pacientes en los que tienen los dos fármacos y se suspende uno de los dos, de acuerdo, tiene mayor mortalidad el mantener uno que en contraposición de los dos en cualquiera de los dos grupos en los primeros 90 días y en el primer año. Además, un aspecto muy importante, además de la no retirada, a no ser que exista inestabilidad o contraindicación, un concepto muy importante que me parece que debemos introducir es si ese paciente en fase aguda está tomando estos fármacos, cómo debo tratar la presión arterial si está elevada. Pues fíjense, deben revisar siempre la medicación crónica porque si un paciente está recibiendo Sacubitril o Balsartan no debería recibir IECAs porque aumenta el riesgo de angiodema. O si por ejemplo no tengo el fármaco, de acuerdo, hasta que me lo traiga la familia le podría poner un ARA pero no le pongan un IECA porque siempre que se ponga un IECA hay que hacer 36 horas de lavado para disminuir el riesgo de angiodema. Además, no se deberían utilizar los calcioantagonistas no de hidropiridínicos como el diltiacen y el verapamilo si el paciente tiene una febre reducida. Y una cosa muy importante que ha dicho el doctor Martín, la necesidad de medir la hipotensión postural en los servicios de urgencias. Intenten minimizar el uso de bloqueantes alfa-1 drenérgicos o de vasodilatadores a dosis altas si no han medido en el paciente y sobre todo en el paciente mayor la hipotensión postural. ¿Y qué objetivos de tensión debemos obtener en los servicios de urgencias? Pues de manera progresiva nuestro paciente debería estar entre 120 y 160 o una presión arterial diastólica por debajo de 60 y comprobar que nuestro paciente no tenga hipotensión ortostática. ¿Y si yo me planteo en ese cuarto de pacientes dar de alta a mi paciente directamente el servicio de urgencias y no tomo estos fármacos, los debería de introducir o debería esperar a que lo vea otro especialista a tratarlo? Pues fíjense, yo me puedo plantear, introducir o modificar estos fármacos siempre que el paciente esté en situación de estabilidad hemodinámica y clínica, pero les voy a dar una serie de consejos si me lo permiten. Háganlo durante la planificación de alta, no en el informe de alta y se pueden evaluar pequeños incrementos. Como dicen los geriatras, vayan con dosis lenta y hagan incrementos lentos. Pueden probar también un nuevo grupo farmacológico, pero es importante que minimicen los cambios en el momento del alta y sobre todo que programen una monitorización en la transferencia de cuidados. Si la insuficiencia cardíaca es de nuevo y ustedes se plantean introducir si un IECA o un beta bloqueante cuál va primero, fíjense, si el paciente viene de una situación de congestión, de una situación wet, es mejor que empiecen con el IECA antes que el beta bloqueante. Si están en una consulta y el paciente está seco, está dry, es mejor empezar con el beta bloqueante que con el IECA, ¿de acuerdo? Y ya veremos con los nuevos estudios del resultado del Paragon, veremos dónde posicionan las guías, si hay que empezar siempre con un IECA antes de introducir el sacubitril o balsartán o lo ponen al mismo nivel. Además siempre simplifiquen el régimen de medicación. La dosis de inicio debe ser la más baja y la titulación debe ser lenta y deben de reflejar muy bien las instrucciones en el informe de alta y explicárselo al paciente y sobre todo avisarle sobre los posibles efectos secundarios y las necesidades de monitorización. Y esto es un aporte exclusivamente mío, pero si el paciente le van a dar de alta con diuréticos, tiene la frecuencia por debajo de 70, tiene un trastorno de la conducción, ha tenido alteraciones iónicas o una tensión por debajo de 120, a lo mejor es mejor que esperen y que programen y planifiquen la titulación. Para acabar, los IECA, si era el sacubitril, el balsartán y los beta bloqueantes han demostrado mejorar el pronóstico, solo se mantienen en fase aguda en uno de cada tres o cuatro pacientes atendidos en urgencias y esto es aún más frecuente según avanza la edad, no deben suspenderse si no existe inestabilidad hemodinámica o contraindicaciones, el tratamiento de la presión arterial elevada obliga a conocer la comorbilidad y el tratamiento concomitante y el tratamiento modificador de la enfermedad puede iniciarse con precaución durante la insuficiencia cardíaca una vez que se haya alcanzado la fase de estabilidad clínica hemodinámica. Perdón por los 30 segundos. Muchas gracias.